Sí, hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down y hemos venido a concientizar aquí en la Plaza Libertad por ese motivo. ¿Qué es Huesas del Alma? Bueno, Huesas del Alma es un grupo de padres que se está formando para poder ser una futura asociación de padres con niños con síndrome de Down. ¿Y el objetivo cuál sería? Y bueno, el objetivo principal es la inclusión social en todos los ámbitos, educativos, laborales, en todo lo que pueda trabajar, laboral, educativo, en todo, en todo. Nosotros queremos incluir nuestros niños que por ahora son niños pequeños, vamos a decir así, y tenemos algunas mamás como Graciela, como Inés, que ya tienen los chicos que tienen más o menos 30 años, adultos, que ellas nos están ayudando, nos están indicando el camino, nos están asesorando. ¿La experiencia de ellas también les sirve a ustedes? Sí, muchísimo, muchísimo. Ellos nos guían en todo momento, nos explican cómo tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, nos encaminan mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y bueno, nosotros queremos mostrar a la sociedad santiagueña que estamos trabajando para la inclusión de nuestros hijos, para la visibilización del síndrome. Sí, desde que nacen siempre es una lucha por la inclusión, que es lo que más buscamos, la independencia de ellos, porque más allá de que uno como padre se ve absorbida por ellos, de ellos, deja completamente sus actividades hasta del hogar, para dedicarte a ellos, yo quiero que todo eso que yo pongo en mi hija dé sus frutos, pero necesitamos el apoyo de la sociedad, de esta a la que usted ahora nos va a permitir llegar, que ellos nos den una mano, una mano grande en esto, porque más allá de que nosotros ponemos las ganas, y ellos ponen las huellas del alma que ellos dejan, así también va a dejar hoy en usted y en cada uno de los que hoy estén aquí. Nosotros dejamos huellas mientras andamos, los llamados normales, entre comillas, dejamos otro tipo de huellas, ellos dejan huellas desde el alma, y eso tenemos que saber aprovechar, porque hoy en día con todo lo que vivimos, estas personas van limpiando el ambiente nuestro, yo quiero que desde ese punto nos dejen llegar y entrar, y después vean de lo que son capaces, porque muchísimas cosas son capaces, si los dejan. ¡Eso! ¡Zapatieres! Camino de mano, gasta de subamba y de maidín, lo han visto pasar llorando, pobrecita. ¡Eh! ¡Cambiemos! Se quema la telecita, llorando hasta sin cesar, se quema la pobrecita, ahora ella me llorará. ¡Muy bien! ¡Ahí está vos! ¡Muy bien! ¡Eso! Vamos a descansar. ¿Qué va a ir?